Estimada comunidad universitaria, durante el mes de agosto hemos estado en constante comunicación con ustedes en torno a la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior FES 2023. Sin embargo, también debo destacar que durante este mes avanzamos en otros importantes temas como el inicio del ciclo lectivo con un importante componente de presencialidad y el levantamiento del primer perfil estudiantil. A continuación les presentamos los principales temas del mes de agosto. La UCR lanzó la primera encuesta Perfil Estudiantil UCR 2022 con el fin de contar con información oportuna para fortalecer los servicios estudiantiles. Este instrumento nos permite tomar decisiones con base en datos y preferencias de la población estudiantil. Para lograr el objetivo requerimos la colaboración de todas las personas estudiantes que puedan completar este instrumento con sus datos. El enlace fue enviado a su correo institucional. La Vicerrectoría de Vida Estudiantil garantiza que la información recopilada se usará de manera confidencial y agregada. Les reitero que para la Universidad de Costa Rica es de vital importancia que todas las personas matriculadas completen esta encuesta, ya que por medio de ellas se podrán fortalecer los servicios en materia de vida estudiantil. En celebración del 12 de agosto como el Día Nacional e Internacional de las Juventudes, la Vicerrectoría de Acción Social, bajo el lema Volver a la Alegría, a la Solidaridad, a la Esperanza y a nosotros, durante todo este mes, llevo a cabo una serie de actividades para reflexionar sobre lo que sabemos y pensamos acerca de las juventudes. De esta forma, asumimos el compromiso de dar la palabra a las personas jóvenes y abrir espacios para que narren sus experiencias y aportes en el ámbito de la acción social. Asimismo, propiciamos el diálogo entre proyectos e iniciativas que trabajan desde dentro y fuera de la institución con y para las personas jóvenes, quienes representan el 38% de la población de nuestro país y que se han visto duramente afectadas por el confinamiento y la pandemia. En el segundo ciclo de 2022, se están impartiendo un total de 9.902 grupos en aproximadamente 6.000 asignaturas en todos los campos de la Universidad de Costa Rica. De ellos, 8.896 son mayoritarios. y 1.006 tienen un alto componente de virtualidad. Esto corresponde a 4.947 entornos activos y cerca de 50.000 perfiles estudiantiles en las dos instancias informáticas de la plataforma de negación virtual. Respecto de la virtualidad y aprovechando los aprendizajes de la pandemia, estamos revisando la normativa que regula la docencia virtual con el fin de actualizar y clarificar esta modalidad para el futuro. Esto estará acompañado de la elaboración y aplicación de un instrumento para conocer más sobre las competencias digitales del profesorado de la Universidad de Costa Rica.